Vivir en la misericordia es entender como Dios nos sustenta siempre Por eso no nos cansamos de pedir misericordia Porque ese sustento de Dios no solamente es material Tantas veces que pedimos la provisión, decimos provisión y sustento Pero hoy espiritualmente que estamos en el día 21 de esta cuaresma Vivimos la necesidad de experimentar esa mano de Dios que nos sostiene Que nos sustenta, que nos soporta, esa mano de Dios que nos guía Que también nos da la fuerza para vencer obstáculos Y uno tiene que decir me sostengo en Dios porque Él nunca me abandona Me sostengo en Dios porque Él nunca me abandona Es como si uno estirara la mano y pudiera decir hay algo que me está sosteniendo fuertemente Y miren ustedes que cuando uno tiene más dolor, más sufrimientos Si que experimentamos ese sustento divino Por eso no tengamos miedo Entreguémonos a la divina misericordia Pidamos misericordia Y como lo vamos a escuchar en el Salmo Cuando uno se deja llevar de la mano de Dios Las cosas se abren en bendición Me alegra saludarlos, Dios los bendiga Buenas tardes, buenas noches, buenos días Estamos en la parroquia Juan Pablo II Arquidiócesis de Cali Queremos que este lugar sea la casa de Dios Vamos a construir un bello templo Y yo le pido al Señor que me sostenga Con la intercesión de San José Porque sé que es una obra titánica Pero también como el Rey David, el Rey Salomón Pudieron decir la casa de Dios Yo debo construir la casa de Dios Y digámoslo en plural Nosotros vamos a construir la casa de Dios Todos vamos a hacer esa tarea No es solamente porque voy a aportar dinero Sino porque voy a aportar mi espíritu Porque en la casa de Dios Los niños, los jóvenes, los ancianos, las familias Los enfermos, los atribulados Encontrarán un lugar especial Para sostenerse en la presencia de Dios Será la capilla del Santísimo La capilla de María Santísima Tendremos la capilla de San José Vamos a tener un lugar especial También para nuestros difuntos Va a haber un lugar para los cenizarios Pero vamos a hacer una cosa bonita No vamos a hacer una choza Ni una tiendita Vamos a construirle a Dios Una casa bella Porque para Dios lo mejor Les pido me ayuden a orar Y les pido también me ayuden A construir la casa de Dios La unión hace la fuerza Bella palabra hoy Sostenernos y ayudar a que otros también Se sostengan en la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la mano de Dios Bella palabra hoy Sostenerme en la mano de Dios En este tiempo de bendición Cuando ayer pedíamos La fuerza espiritual La sabiduría divina Hoy necesitamos sentir Tu presencia Tu mano Señor Tú me sostienes En este momento En que necesito tanto En que mi familia Necesita tanto En que mi vida espiritual Necesita tanto Donde mi trabajo Necesita tanto De tu mano poderosa Tú me sostienes Señor Y te pido por favor No me sueltes Ayúdame Guíame Invoquemos a la Trinidad Santa Y dejemos que este momento Delante de nuestro Señor Sea para experimentar Su mano Que nos sostiene En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Y lo confío En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Estamos aquí para agradecer La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión Del Espíritu Santo Nuestro Señor Estamos aquí para agradecer La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión Del Espíritu Santo Nuestro Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Confía en la mano de Dios Cuando también has tenido un día de cansancio Un día de preocupaciones Tal vez empezando a atardecer Un día de estar en cama Enfermo Un día en que no te ha provocado comer Las circunstancias de la vida Te han llevado a un descontrol mental Depresión Ataque de pánico Angustia existencial Y sin embargo Estás vivo Sin embargo tienes vida Estás aquí Y Él está allí a tu lado Así que en este momento Solamente Abandonate Cuando uno dice Jesús yo confío Jesús yo me entrego Uno está Dejando Que ese sustento De la mano de Dios Sea real Y lo digo porque a veces nosotros No hemos entendido Que lo real Es tan profundamente espiritual Y por eso no estás participando De un acto virtual Yo si en eso soy muy crítico Porque es que Cuando uno se deja llevar De lo espiritual Lo espiritual llega A cualquier lugar En cualquier situación Y en cualquier realidad Así que en este momento Deja que esto espiritual Tan profundo Para ti Te permita sustentar tu vida Sostenerte En la presencia de Dios Hoy que la palabra Es sostenerme Sustentar Estar Mano de Dios Fuerza de Dios Te permita entender Lo que es la presencia espiritual Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Ten misericordia 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 Un bello momento cuando hablamos tanto de dejarnos sostener Pues es también experimentar que uno a veces se tiene que dejar corregir Y es lo que más nos molesta, ¿no? Desde que somos niños El adolescente se enfurece Hay adolescentes que dicen me voy de la casa Y a uno le decían bien, pues la puerta es grande Pero si sale por esa puerta, ni se devuelva Y uno como que lo pensaba dos veces, ¿no? Antes había el famoso pasador Y uno sabía que a las 10 de la noche El famoso pasador rin Y uno decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y la mamá siempre, como buena madre Pues se buscaba la forma de correr el pasador un poquitico, ¿no? Hoy que tenemos a la Virgen Santísima tan linda Yo pienso que uno a veces tiene que ayudar, tener paciencia Los papás antes eran muy drásticos, ¿no? El papá como hombre muy drástico Porque era proveedor, era controlador Pero también era la autoridad O ya es un cambio muy bonito porque es en plural, ¿no? Yo les he contado que siempre que escucho a las parejas Cuando uno las caza, después dice Padre, ya estamos en embarazo Estamos embarazados Me llama tan bonita esa palabra, no estamos Y lo digo, ¿por qué? Porque es que el soporte es también con personas El soporte no es que yo tengo una soledad Y Dios me está sosteniendo solito No, uno tiene que compartir Y si las parejas dicen, estamos en embarazo Si la mamá corría el pasador con disimulo Cuando el esposo se dormía para que el hijo entrara O la hija entrara Porque las mamás saben Y tienen la intuición Que su hijo no está haciendo nada malo Sino que está pasando un momento bueno Allí es donde uno necesita Ese espacio tan bonito Que es ayuda Que es cercanía Pero que es también solidaridad Podríamos decir ser cómplices Pero es que como hoy en día Ser cómplices tiene connotaciones de toda índole Entonces no la pudiera decir Pero afectivamente uno a veces tiene que ser Cómplice en el sentido positivo Estar allí Y hay cosas que uno tiene que disfrutarlas Viviéndola Porque es que la vida hay que hacerse la agradable Uno no viene al mundo a sufrir Ni hacer sufrir a nadie Al contrario Uno tiene que ayudar Disfrutar Y hacer que otros también Se involucren en las cosas buenas Vamos a dar gracias Por aquellos que están esperando su bebé Por aquellos que ya tienen sus hijos Por ese hijo adolescente Yo he estado muy preocupado Porque hay mucha gente joven Que no quiere vivir Y de verdad que me duele como sacerdote Porque no es fácil Cuando uno escucha No solamente a la mamá o al papá Sino al mismo muchacho El tema de género Yo sé que mamás Me han tocado casos Me han escrito Me piden el favor que una orientación Y claro Uno no da el consejo Uno está allí Pero en el día a día de la vida Ese conflicto De la convivencia Ese conflicto De la no aceptación Ese conflicto Del rechazo Ese conflicto De sentirse Uno estigmatizado No crean Es una carga dura Es durísima Hay mujeres que les toca Ser madres solteras Entonces la familia está Ay Dios mío Sacándole en cara Y usted quien la mandó Y usted por qué Bueno Uno tiene que empezar A cambiar el discurso Atacar tanto Créanme que va arrinconando Cuando uno ataca tanto Tanto Es como cuando uno tiene Un trabajador Y lo talla Y lo talla Y lo talla Un día que le mete a uno De pronto una trompada Como decía una señora amiga Le mete la trompada a uno Porque lo coge en la hora Que no es Entonces no tallemos tanto No seamos tan intensos Que la intensidad negativa No ayuda a sostener a nadie Y lo digo con todo el cariño Y el respeto Como sacerdote Pidámosle al Señor Que esa palabra Nos lleve también a ser Un poco más caritativos Más cercanos Y más considerados Cuando uno está En esta presencia de Dios Uno también tiene que ayudar A sostener a otros No solamente con dinero El sostenimiento No es solamente material Es también moral Y una actitud moral Voy a decir algo Que dicen los muchachos Es ser buena gente Uno tiene que ser buena gente Y cuando uno tiene Una actitud de buena gente Como dice la canción Con la gente que me gusta Uno vive la vida Entiende la vida Y también se ríe A veces nos toca reírnos Una vez llegué a un funeral ¿No? Me acordé Venía yo de Roma Y en Roma Como la gente hace La dieta mediterránea Uno se adelgaza Y viene bien pulidito Bien chévere ¿No? Entonces yo dije Ay Dios mío Se murió Este señor Y justo llegué El día anterior Y al otro día Estaban allí en el velorio Entonces yo llegué allá Ay Dios mío Ahora como le digo Esta familia tan linda Que me duele mucho ¿No? Entonces yo voy acercándome Allá está la señora La viuda Y están los hijos Cuando me voy acercando Yo ya listo A dar el abrazo Y me dice Padre Como estás de delgado Como te ves de bien Yo ya iba Con la lágrima Quiere lobo a decir Mi más sentido pésame Dije no hice la dieta mediterránea Entonces me reí mucho Porque uno a veces Está preparado para lo peor Y resulta que viene lo mejor Y yo en ese momento Dije bendito Dios Que no me tocó Soltar la lágrima Y la señora muy querida De verdad que me dijo Padre pero como estás de delgado ¿Qué te hiciste? La dieta mediterránea Entonces no nos preparemos Para lo peor Uno tiene que estar siempre Dispuesto A recibir Bendición Seamos buena gente Y con la gente que me gusta Hagamos las cosas Mejor cada día Eso es ayudarnos A sostenerlo Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser ternas Como la lluvia y la sed Me gusta Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin dudas Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla No tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De estos que se lleva el viento Y que se olvidan después Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin dudas Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla No tiene dobleces Me gusta esa gente Bella palabra hoy A uno lo sostiene También una actitud buena Y una actitud Que ayuda A entender la vida Sostenido siempre De la mano de Dios Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo omnipotente e inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo omnipotente e inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Que lindo cuando vemos a la Virgen María Porque los martes nosotros tenemos a la Virgen Aquí en Cali, Colombia Los martes de la milagrosa decimos aquí Y ha sido una tradición muy linda También en el santuario de Fátima Cuando estaba allí teníamos los martes El 13 de mayo, Lourdes, ha sido tan lindo lo de Lourdes El agua de Lourdes yo les cuento que les he cogido una fe Porque he recibido tantos testimonios cuando uno se toma el agua Invocando a la Virgen de Lourdes, muy lindo Pero quisiera en este tercer momento Orar por ustedes las mamás Ustedes saben que yo soy enamorado de la Virgen siempre Y detrás de la Virgen están ustedes las mamás Mi mamá también, mi mamá es muy querida, muy jocosa De joven siempre mi mamá nos hacía reír mucho Alegre Ahora también, pero de joven era más Y uno aprende de la mamá Tal vez por eso la gente dice ¿Esa chispa dónde sale? Pues de la mamá, del papá Ahora que decíamos intenso Uno se vuelve mayor y se vuelve intenso A veces se vuelve como gruñón Y uno a veces tiene que volver a recordar esos momentos tiernos Que de verdad uno los sostiene En la alegría y en la esperanza Hoy que estamos hablando de sostenernos Yo sí quisiera pedirle a la Virgen Por ustedes las mamás Y uno de hijo tiene que buscar mucho apoyo en la mamá Como lo buscan el papá Pero es que la mamá es la mamá ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros la mamá es un referente muy lindo Y ustedes las mamás tienen Como digo yo, resistencia de plancha Porque les toca todo La llama el nieto La llama el hijo El esposo que alega Que pelea El yerno, la nuera La prima Y ustedes sacan tiempo para todo Yo no sé cómo hacen Y mientras estamos rezando Algunas mamás están preparando la comida Otra mamá está tejiendo Otra mamá está haciendo la tarea del hijo Y ahí está rezando Tan lindo la Virgen María ¿no? La Virgen María nos enseña lo mismo ¿Y qué le dijo Jesús a la Virgen? Madre No le dijo señora Le dijo madre Mamá Mamá Entonces ustedes mamás Hagan la tarea De todos los días Y ahora que estamos rezando Y orando por esa palabra En la divina misericordia Puedas también como hijo Como hija Agradecer Vamos a agradecer Porque gracias a mi mamá Pude salir adelante Gracias a mi mamá Pude estudiar Gracias a mi mamá Aprendí Y gracias a mi mamá Hoy soy lo que soy Una palabra para la mamá Hace bien al espíritu Y cuando uno está En un camino equivocado Recuerda a tu mamá Cuando uno está haciendo las cosas Equivocadamente Y lo digo con todo el respeto Recuerda lo que la mamá Te enseñó Lo que la mamá Te enseñó Mi mamá No puede estar triste Mi mamá Tiene que sentirse Orgullosa de mí Y hay que decirlo Con toda la fe Mi mamá Que me sostuvo tanto Que me llevó en el vientre Mi mamá Que me ha dado tantos consejos Yo no puedo defraudarla Hoy es un día Para entender Que hay seres especiales Como la mamá Que está en el cielo O que está en la tierra Que uno no puede defraudarla Vivamos este momento Por algo La Virgen lo está diciendo Yo créanme Que yo no lo estoy diciendo Por algo la Virgen Te está mandando ese mensaje Y alguien Lo necesita con urgencia Escucha Reflexiona Y recapacita Escucha Reflexiona Y recapacita en este momento Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo yo está Colmada de paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones ¿Quién sacrifica horas De su sueño A la espera Del hijo que no ha llegado Tras la cortina Ella espera su regreso Y así dormir Y levantarse temprano Yo me pregunto Si hay dinero Que alcance Para pagar A una madre Sus desvelos Sus lágrimas Sus canas Su desgaste Que ha sufrido Por sus hijos Y sus nietos Es mi madre Quien me ha dado La vida No solo esto También me dio La suya Para mi madre Ver mis metas Cumplidas Para ella Es ya cumplir Las suyas Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Bella palabra Hoy Una madre Sustenta tanto A un hogar Y esa misión Y esa misión De ustedes Mamás Sea hoy bendición Para ustedes Los hijos Para nosotros Los hijos Y por eso Hay cosas Que uno tiene Que recapacitar Por amor A mi madre Por amor A mi madre Que me enseñó Ella que ha sido Tan buena Tan justa No merece Que yo la haga Sufrir Por cosas Que no son bien Y hay que decirlo así Cuando uno se sustenta En el amor De la madre No hay que tener pena Para decir Es verdad Llegó la hora De cambiar Llegó la hora De recapacitar Y los hermanos De sangre Que están haciendo Sufrir a su mamá Disgustados Enojados Llenos de rabia De soberbia Por favor Y eso es en todo nivel En todo nivel Hay gente Que tiene mucho dinero Y no se habla Por cosas materiales Por una bobada Por un anillo Por un chéchere Y esa pobre madre Consumiéndose Cuando ella ha sido El sustento Cuando de joven Con su papá Trabajó tanto Por sacar adelante A ustedes los hijos Tengan cuidado Por favor Suena regaño Pero el regaño Una mamá Lo tiene que también dirigir Y si en este momento Uno tiene que decir Debo pensar Recapacitar Nunca es tarde La mamá Es también un referente Del soporte Que Dios nos da Todos los días Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo omnipotente Los años de la vida Ahora hay que dar gracias por los abuelos Y hoy en época de pandemia los abuelos sí que se han activado Los abuelos se han vuelto niñeros y niñeras Ayudan mucho con amor a sus hijos, hijas, cuidar a los nietos Les ha tocado ser profesor, profesora Estar allí, llevarlos Y como muchos hijos viven en apartamentos La casa de los papás pues es más grande, más ventilada Y por eso saludo también en este cuarto momento a los abuelos Que han sido soporte importante en la pandemia Y cuando uno dice mi abuelo, mi abuela Yo veo aquí los chiquitines que vienen Juntan las manitos, ayer me mandó un mensaje Una chiquitica, padre yo te escucho todas las mañanas con mi abuela Me manda la bendición Así me mandó un mensaje Saludo a los niños por la tarde también Ya terminaron la tarea Y a veces uno de niño tiene una cosa muy linda Que es lo espontáneo Y los niños le dicen, como estás de viejita ¿Por qué te ves tan viejita mamita? Le dicen así ¿no? Y mi abuelito ya no puede Y sin embargo van y se le comen el sobrado ¿no? ¿Cierto que tú no quieres esta tajada? Se la comen Pero si no le llevan, prueba Mira esto tan rico este dulce Los niños son mágicos Eso también se llama esperanza Abuelos, déjese en querer Nietos y nietas Quieran mucho a los abuelitos Cuando ellos no están Uno se da cuenta Que esa enseñanza es para siempre ¿Saben por qué? Porque es con ternura Y a veces eso no es cascarrabias Lo digo porque yo a veces veo a mi papá legar con mis sobrinos Entonces mi mamá Le dice Raúl Hágame el favor Deja a los niños quietos Y al rato Están otra vez ya conversando otra vez Esa es la vida Uno disfruta como uno es Y cuando uno se hace mayor Uno no va a cambiar Va a disfrutar Para cambiar Uno tiene que salir de modo triste De modo amargura Y entender Que uno puede llegar a modo Alegría A modo ternura Y a modo también Disfrutar Por los abuelos Que ayudan tanto a sostener Y que en esta pandemia Han ayudado tanto Felicito A los que han ayudado A sus hijos Hay papás que ya Le han dado Para la cuota del apartamento Para que deje de pagar arriendo Esos son gestos Hay que hacerlos en vida Ojalá que también Para el templo de ¿No? Vemos Vamos a dar todos Felicitaciones para los abuelos Y en este cuarto momento Que lindo que podamos decir gracias Porque me han ayudado A sostener a mis hijos Gracias papá Mamá Y que ustedes digan Gracias abuelito Abuelita Por tu ternura Por tu enseñanza Por tu paciencia Porque también En esta pandemia Todos Hemos hecho la tarea Todos Bendición para las casas Grandes Donde se han acogido A los nietos Y a los hijos A la nuera Al yerno Bendición Dios los bendiga Por ese gesto De solidaridad Eso hay que hacerlo en vida Y ahí nos acomodamos Y este cuarto Y este cuarto Y eche para allá Y ponga la cama aquí Y bueno Ahí estamos Todavía nos falta Un poquito más La visita todavía Se queda otro ratico Todavía no se va la visita Que visita tan larga ¿No? Pero bueno Es la familia Gloria a Dios Por los abuelos Van llegando Van llegando Al hogar De los abuelos Uno a uno Estos ángeles inquietos Y el vacío De los hijos Que se fueron Hoy se llena De alegría Con los nietos Con el llanto Nos recuerdan El pasado De los hijos Que crecidos Se marcharon Hoy regresan Hoy regresan Con los nietos Adorados Dando aliento A estos viejos Ya cansados Alguien dice Que se quiere más Los nietos Que a los hijos Pero yo sé Que no es cierto El cariño Y el amor A mis pequeños Es tan grande Como el que hoy Serán los nietos Van llegando Al hogar De los abuelos Uno a uno Estos ángeles Inquietos Y el vacío De los hijos Que se fueron Hoy se llena De alegría Con los nietos Ellos son Alma y vida De la casa Cuando llegan Se disipa La nostalgia Con sus gritos Que vigilan El ocaso De la vida Que se aleja Paso a paso Ellos hacen Lo que se les Venga en gana Juegan fútbol En la sala O en la cama Si algo rompen Se les premiará Su hazaña Esos niños Aquí nunca se regañan Si algo rompen Se les premiará Su hazaña Esos niños Aquí nunca se regañan Van llegando Van llegando Al hogar De los abuelos Uno a uno Estos ángeles Inquietos Y el vacío De los hijos Que se fueron Hoy se llena De alegría Con los nietos Bella palabra Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión santo Dios, santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte Santo omnipotente e inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo omnipotente e inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús yo confío en ti Jesús yo creo en ti Tú me ayudas en este momento de dolor Tú me das la fuerza para soportar Este momento de tristeza Tú eres mi soporte porque tú secas mis lágrimas Señor, tú has conocido mi dolor y mi tristeza Tú sabes lo que siento y lo que vivo Dame fuerzas Te pido que tu mano poderosa sea extendida en este momento de dolor Vamos a unirnos con las familias, personas Que necesitan esa palabra, ser sostenidos Y la palabra más linda cuando uno se deja sostener en fe Es saber que la vida eterna es la presencia de Dios Hoy también es un día para sostenerte Pero creyendo en la vida eterna Creyendo en la presencia de Dios A mí me encanta la palabra cielo Cielo es presencia de Dios Y yo como sacerdote quiero ir al cielo Créame que desde niño yo digo Qué lindo, cómo será uno estar en esa presencia de Dios Con María Santísima Con todos los santos Así que piensa en esa personita que ha partido No pienses en el accidente No pienses en la tragedia No pienses en el asesinato Ahora vas a pensar en el cielo Y vas a sentir la presencia de Dios Que te sostiene en este momento de duelo Porque ellos no se han ido Ellos están con nosotros de otra manera Sea la gloria de Dios Ellos están con nosotros de otra manera Y eso nos tiene que sostener En el momento de dolor Pero nos tiene que sostener también En el día a día de la vida Porque un día también nosotros Debemos estar en ese lugar El cielo No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si al pensarlos nos hacen vivir Si una meta nos hace seguir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimientos Y no existen más lágrimas No hay vacíos Ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido A sus brazos llegaron Hoy están descansando En la casa del Padre Han sido recibidos Nada que temer Pues ya están en el cielo No se han ido del todo Sostenernos en Dios Porque creemos en la vida eterna Entregamos en las manos de Dios A los que han partido En este día Que queremos orar por aquellos A quienes extrañamos En las manos de Dios Los entregamos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús yo confío en ti Jesús yo creo en ti Jesús yo espero en ti creo y confío creo y espero para ti Señor nada hay imposible este martes con el padre Julián Flores el encuentro con Jesús y sin embargo nosotros previo a este encuentro estamos sosteniéndonos en Jesús y cuando digo sosteniéndonos es porque la fuerza de la fe es eso sostenerse por eso la oración de abandono es una oración que confluye a la palabra más linda Jesús yo confío en ti dilo conmigo Jesús yo confío en ti hagamos la oración de abandono viviendo esa palabra sustentados en la mano de Dios ahora que sigue el encuentro también con Jesús vívelo desde ya y cuando uno dice encuentro es porque todos los días en cada minuto uno está viviendo ese sustento que ya no es físico sino espiritual mensaje de Jesús porque te confundes y te agitas ante los problemas de la vida déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor cuando te abandonas en mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios no te desesperes no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos cierra tus ojos del alma y dime con calma Jesús yo confío en ti evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después no estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas déjame ser Dios y actuar con libertad abandónate confiadamente en mí reposa en mí y deja en mis manos tu futuro dime frecuentemente Jesús yo confío en ti lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas querer resolver las cosas a tu manera cuando me dices Jesús yo confío en ti no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo déjate llevar en mis manos en mis brazos divinos no tengas miedo yo te amo si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración sigue confiando cierra los ojos del alma y confía continúa diciéndome a toda hora Jesús yo confío en ti necesito las manos libres para poder obrar no me ates con tus preocupaciones inútiles las fuerzas de la oscuridad quieren eso agitarte angustiarte quitarte la paz confía confía solo en mí abandónate en mí así que no te preocupes echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo dime siempre Jesús yo confío en ti y verás grandes milagros te lo prometo por mi amor Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús en vos confío Jesús en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío en vos confío en vos confío en vos confío en vos en vos divina presencia Jesús misericordioso venimos todos todos tus hijos confiados en tu grandeza aurora resplandeciente rayo de amor infinito bendice hoy a tu pueblo oh rey de la gloria oh rey y de bondad con llamas de luz eterna consuela mi alma que sedienta está Jesús en vos confío Jesús en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío buenos días buenas tardes buenas noches el encuentro con Jesús hoy también con el padre Julián Flores para caminar de la mano del Señor y el que nos sostiene siempre podemos avanzar sin miedo Dios los bendiga ven a común UN y ap